¿Qué me dijo que iba a hacer? El vocal ¿Vocal? Sí Bueno, vamos a ver Digamos Que hay Estás haciendo una ecografía ginecológica Con un transductor de volumen Esa es una función Que solo trabaja Con transductoras de volumen Ya sea Este convexo O ya sea el endocavital Suponte que te encuentras en un ovario Esta estructura líquida ahí Esta, ¿verdad? Entonces el vocal sirve Para hacer cálculos de volumen Así sea una forma irregular de la estructura Entonces le hacemos 3D, 4D Es siempre una herramienta derivada del 3D, 4D Por lo tanto Tengo que hacer el mismo principio Que esa estructura esté metida dentro del cuadro amarillo Vamos a imaginarnos que esa estructura es esta Entonces Le voy a hacer una reconstrucción 3D El vocal no es en 4D Es siempre en 2D, 3D Y Vamos a hacerlo acá En preconfigurado 1 Y aquí Lo voy a echar a andar Freeze Y él va a hacer una reconstrucción De esa estructura Predominantemente quística No me interesa nada de esto Aquí que voy a hacer Ir directo aquí a vocal Vocal Y al ir directo ahí a vocal Le voy a decir Tipo de contorno Aquí dice manual Y yo voy a seleccionar El quístico Hay varias opciones Está quístico General Próstata Sólido O el manual Yo en este caso Vamos a pensar que es un quiste Una vez hecho eso Yo le voy a decir al ecógrafo De donde a donde va este quiste Con estos polos Estos cursores Que lo muevo acá señalando Con set y trackball Set y trackball Y aquí Le voy a decir Próximo Aquí en la pantalla abajo Próximo Y él ahí va a dibujar SX Exactamente Y mira el vocal Ese es el vocal famoso Muy útil en un quiste Bueno Esa es una cosa Ahora La otra cosa Es Hacerlo En una estructura Sólida Vascularizada Ahora vamos a suponer Que esto es un tumor De útero Que esto es un tumor De útero Y yo le voy a poner Doppler power Se le apagó Y al ponerle Doppler power Mire bien Veo la vascularización Exacto Veo ese tumor vascularizado Vamos a hacer vocal Entonces le voy a decir 3D, 4D Y lo voy a echar a andar Ahora va a hacer una reconstrucción 3D Con Doppler Que fue una de las cosas Que quisimos hacer ayer Que era que se trabajaba En equipo Entonces Se demora más Ahí sí se demora Porque es mucha información Todo este tiempo Yo no puedo mover mi mano De acá Mira Estoy adquiriendo Ahí se quedó quieto ¿Verdad? Para poder mantenerla Correcto Ahí paró Aquí yo tengo Esa masa Con los vasos En 3D ¿Ves? Ahí tengo la masa Con los vasos En 3D Es una perspectiva A esta tridimensional Pero no es ese El interés En este momento Mira Ahí tengo la masa Con los vasos Ahora voy a vocal De todas formas Puedo guardar esto Ahora voy a vocal Y en vocal ¿Qué le voy a decir aquí? Le voy a decir Sólido Y voy a poner igual Los polos Acá Y le voy a decir Próximo Ahora voy a dejar Que él Haga El contorno De esa masa ¿Verdad? Ahí salió Y ahí me da un volumen Listo Pero esa no es La información interesante De este método La información interesante De este método Es aceptar este contorno Acá Aceptar contorno Y aplicar El histograma Y voy al 4 4 histogramas Lo hundo Que está debajo Entonces Ahora él hace El análisis Y me dice Que esa masa Tiene un 28% De vascularización Por ejemplo Mientras más alto Sea este índice Es más Maligno Es decir Aquí veo Dentro del contenido Sólido Que parte es vascular Esa es la otra Aplicación del bosque Volúmenes para Quiste Y análisis De tumores Vasculares Muy útil Para las Tumores Esto Si tuvieras El endocavitario Volumétrico Ahí es donde está Ahí es donde está La ventaja Bueno Ya lo hicimos Me devuelvo acá Y vamos a ver Al bebé entonces Bueno Aquí tenemos Una placenta En el fondo Vamos a ponerle CubeScan Freeze Guardar Aquí tenemos Un bebito 20 de mano Te parece Míralo ahí Míralo ahí Ahora yo Voy a hacerlo más Abarcar un poco más A lo largo Del bebito Ahí Vamos a hacer 4D Va a ser 4D Casi todo el cuerpo Es correcto Porque me lo aguanta Porque la edad Esta no me lo aguanta Ahí Y se presta Sí señor Míralo ahí Con la mano En la cara Míralo Sí Sí Estaba poniéndose En la cara Míralo ahí 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 Míralo ahí